Me pico la cebolla, chile, jitomate y corté el queso. Y me puse a sazonar todo. Repé mi masa con manteca. Ya tenía mis hojas lavadas y mi epazote también. Repé mis temaris de rajas bien ricos. Se ha enfriado mi tamal por estar de chismosa en TikTok. Gracias por ver el video.